Hola que tal es prehistóricas mi nombre es TerextalXY y sean bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a estar jugando a Among Us es un jueguito que pues ya se está haciendo también de moda como Fall Ghouls, perdón si pronuncio malas cosas pero ahorita pues ya no estoy pudiendo subir survival tal vez en la tarde suba otro video de... tal vez en la tarde suba un video de survival pero pues vamos a estar jugando a Among Us y pues ya estoy aquí en una partida pero al parecer no entra nadie me gusta este juego porque además puede chatear y es en línea pero bueno creo que me voy a salir porque va muy lento ya se metieron dos y ya voy a subir más variedad al canal como por ejemplo ya voy a subir cuatro juegos que es ahorita la copia más parecida a Fall Ghouls para móvil, para Android es la copia más, como les digo, más parecida y tal vez ya empiece a subir eso y este jueguito, Among Us, Survival y Call of Duty Mobile es lo que voy a subir pero bueno quiero que vean a ver si me toca una partida de multijugador digo de multijugador, de impostor porque lo descargué el... apenas descargué este jueguito el... cuando fue el... el... el viernes en la tarde creo se escucha muy muy alto pero bueno como les digo apenas lo descargué este... este viernes pasado como les digo soy como nuevo y pues por eso no supe que me pasó me dejaron como encerrado uh, se escucha aquí voces se escuchan voces pero bueno y si ven que me trabo por ejemplo así en las parades en las paredes, perdón, como les digo soy nuevo misiones, en admin no lo entiendo mucho uy, uy siempre si lo siguen vayanse al lado contrario pero tengo esta misióncita de aquí que es tirar las plantitas listo, ahora voy a... bien, ya reportaron a alguien uh, ya mataron a dos a ver, vamos a escribirle que... quién quién y... a ver qué... qué pasa pues ahorita no... no está pasando nada lo que sabemos es que yo no soy el culpable pero no sé... no sé... ahorita no estoy sospechando de nadie ¿qué dice? a Rosa salió donde estaba el muerto no tienes pruebas ya se salió alguien a ver qué podemos escribir vamos a escribir que es el rosa vamos a... pues así nada más para que falten menos ahorita solo faltan personas de votar dos creo faltan dos personitas de votar y... a mí me votó la rosa pero... bien, se va a ir la rosa creo no, no se va a ir nadie y díganme dónde ponerle el audio más bien el idioma a español porque muchos youtubers ya lo tienen a... en el idioma a español y... pues yo no sé cómo yo solo le tengo el chat en español es lo único que le tengo en español bien, ya a ver, más misiones ahorita no tengo voy bien en el electrical ahí está acá uy, a ver a ver ahora qué pasa a ver mmm es... sebas por... vamos a escribirle que por... me sigue hace rato sebas eh... sebas mmm cuando se cerra la puerta y ahora me acusó no les entiendo ahora me acusó de la nada ah, ahora me acusó de la nada yo no sé yo voy a dar esquivote porque ahorita no estoy sospechando todavía no se puede voy... ahorita no estoy sospechando pero bueno doy esquivote ya se están peleando pero bueno mmm no sé si le voy a pausar pero bueno ¿quién falta? falta faltan cuatro creo ahorita no estoy entendiendo porque no estoy poniendo mucha atención estoy viendo aquí algo que está pasando eh... fuera del juego pero eh... a ver no hay... es que están votando muy rápido o sea están activando la alarma muy rápido se va a ir el... el café creo y... no no era el impostor yo creo que es el rosa creo que es este de aquí este es más lo voy... no sé si lo voy a seguir o no o voy a ver en las cámaras a ver qué pero yo creo que es el rosa y como les digo quiero que vean una partida a ver si me... a ver si me toca una de impostor para que ustedes la puedan ver pero bueno eh... al parecer no... no hay nadie aquí es donde más se escucha ruido eh... y más que yo tengo los... los audífonos eh... no se me trabó el juego pero más ahorita que yo tengo los audífonos no me fío de nadie creo que ya ahora voy aquí hacerlo rápidamente eh... lo que falta está acá uy perdón me pasó una moto con ¿cómo es? oh ya estoy dudando tres eh... estos tres estoy dudando entre... no más bien estoy dudando entre el rosa y el blanco creo que es uno de ellos dos de hecho creo que ya solo quedamos uno ¿quién y quién queda? ¿siguen los mismos? a ver vamos a ponerle que... ¿quién? uy ese vas voy a votar a Sebas ahorita que... que de este porque la verdad si se ve como que muy también se ve como que muy sospechoso Sebas todavía no se puede no lo voy a pausar eh... un momento o al menos eso creo pero bueno eh... lo voy a pausar a ver ahorita que... que... que pasa hasta ahorita nadie está hablando de mí ahorita creo que soy el como el más este... inocente porque nadie está hablando de mí pero voy a votar a Sebas eh... ya solo faltan dos de nuevo pero bueno lo voy a pausar eh... a ver ahorita que pasa listo eh... ya solo queda uno en votar ahí está nadie... mire como ven nadie me vota a mí y... a ver afuera Sebas y no era el impostor esto se está poniendo más emocionante porque no... no era el impostor pero les digo tal vez y no vean si yo sé no tal vez no vean en esta ocasión que yo sea el impostor porque se tarda muchísimo el juego en que tú seas el impostor eh... tal vez en los tres impostores ahí es rápido sí casi se toca porque son tres de diez y la verdad está más fácil que te toque pero es mejor en uno pero bueno yo vi he visto en videos que hay más mapas pero hasta ahorita solo me ha tocado este a mí en el modo de dos y de tres impostores me ha tocado el mismo mapa y vi que en el modo de dos era otro mapa también ya me... ahí está este es el impostor seguro porque está haciendo aquí como que se está escaneando y cuando alguien se escanea se ve yo supongo que es el rosa pero tampoco hay que inculpar porque la gente luego te dice bueno si no es él vamos a ir contra ti pues ya si no es él tienes como que tu muerte asegurada aunque no seas es el impostor pero bueno vamos a seguir hasta ahorita misiones en el en el electrical uy a ver vamos a ver mmm 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 ah por qué un un cuerpo uy se está traba y traba un cuerpo un cuerpo mmm aquí es donde aquí ya es donde nadie empieza a ser amigos le voy a poner es yo creo que es el rosa es el rosa y voy a votar por el rosa ahorita porque la verdad si ahorita estaba en donde se escaneas y en donde te escaneas y cuando alguien se escanea se ve aunque no seas tú si es un compañero se ve como se está escaneando y y no no se estaba escaneando esta vez nada más estaba ahí arriba espero que si me estén entendiendo pero bueno solo falta pues el rosita se va a tardar mucho eh al parecer creo que si es ella o él porque cuando se tardan mucho es lo más probable es porque estén pensando a ver qué pueden decir pero ya tiene a los tres en su contra porque somos cuatro pero ya creo que ya eh escanearon ya a ver entonces y por qué me votan a mí también pero bueno nadie se fue nadie seguimos todos con vida somos cuatro pero como les digo estoy casi casi seguro que es el rosa pero bueno hasta ahorita misión es la del electrical y la del admin aunque no la entiendo muy bien no la entiendo eh a la del admin pero eh vamos a pasar todo esto rápido y uy me salí me salí ahora sí ya duró doce minutos esta partida o bueno once porque tal vez me tardé un minuto en el lobby pero bueno bien ya voy a uy me está persiguiendo este exocer voy aquí al admin aquí no hay nadie ¿verdad? y siento que cada vez se ve como más oscuro díganme si si sí pero como les digo siento que se ve como más oscuro cada vez que alguien se muere no 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 yo sabía yo sabía yo sabía pues era exocer y lo peor es que nadie sospecha de él uy a ver vamos a ver qué pasa tono fui eh tono fui excelentes palabras tono fui eh muy bien escrito votemos por el blanco uy si van a uy perdón van a votar por el blanco estoy casi seguro listo ahora ya se puede votar es el rosa digo es el blanco todos sabemos pero ahí ahí viene un avión perdón si escuchan un poco de ruido pero porque se está tardando mucho la rosa la de rosita pero bueno lo voy a a ver ahorita qué pasa ya ya se va a acabar el tiempo de votar y pues bien ganamos se va a ir exocer pero bien voy a buscar ahora una partida de a ver si me toca impostor pero bueno ahorita nos vemos pues bueno encontré varias partidas pero en ninguna me tocó en pues en en ese no me tocó ser el malo así que bueno nos vemos en la próxima espero que les haya gustado este video dejen like y suscríbanse para más gracias por el apoyo que le están dando al canal ya somos este cuatro mil ciento setenta muchas gracias hemos bajado muchísimo esta semana de hecho en la semana anterior ya habíamos llegado a los a los cuatro mil ciento setenta pero bajamos más de diez y apenas llegamos así como nos vamos a la próxima y y y y y